Este sábado recibimos en División Superior, o sea en Primera Reserva, la visita de Brown de San Vicente por el torneo Dos Gorillas de Mayores, así que bueno, esperemos que los chicos sigan con la senda de ganar, como ganaron este fin de semana pasado. Tienen un 3-fit, tuvieron en realidad ya esta anterior de local, este fin de semana, y otra después también consecutiva, así que con Concepción del Uruguay, si mal no recuerdo, porque comienza la próxima ronda, así que está bueno, 3 fines de semana para disfrutar a los chicos aquí en casa. Sí, buenísimo, buenísimo, realmente para que se acerquen todas las familiares, y bueno, y los amigos a verlos, y a, bueno, y a compartir una tarde acá en el club. Bien, bueno, y tenemos que hablar de los más chiquitos, que el otro fin de semana, también van a tener una actividad muy linda y muy esperada, porque va a ser la primera del año. Claro, el sábado 25 tenemos el primer encuentro en el año, porque tuvimos que suspender el de abril, que si Dios quiere lo vamos a hacer en octubre, sería este sábado 25 de agosto, tenemos el sábado que viene, perdón, un encuentro que van a venir el Cray de Santa Fe, Charoga de Santo Tomé, y los integrantes de nuestra unidad, que son San Jerónimo, Corón, Dagalvez, Esperanza y nosotros. Me imagino para los más chiquitos muy esperado, porque decían, no se había podido realizar en el mes de abril, ellos ya estuvieron participando de otros encuentros, pero fuera de lo que es el club, ¿no? Ahora van a ser los locales. Sí, nosotros la mayoría de las veces del año viajamos, y bueno, si todo sale como corresponde, y si es especial el tiempo, vamos a tener el primer encuentro el sábado que viene. Bien, ¿a qué hora va a comenzar todo? ¿Hasta cuándo tendrá su duración? Y la idea es empezar de 10 y media a 12 y media a jugar, hacer el tercer tiempo tradicional de los chicos, y bueno, después un tercer tiempo de mayores, porque tiene que estar desocupado a todas las canchas, porque a las 2 y media juega la reserva, y la primera después a las 4 contra Concepción del Uruguay. ¿Cuántos chicos esperan más o menos recibir, y de qué edades? Y esperamos recibir chicos de 6 a 13 años, y poder hacer alrededor de 450 chicos, más o menos. Es un número importantísimo, ¿no? Acá las instalaciones están totalmente preparadas, porque son muy amplias. Sí, sí, y tal vez puedan ser más, porque hay un club que no confirmó todavía que es el Santa Fe Rugby, pero bueno, sí, esperamos más o menos esa cantidad, y sí, ya hemos tenido encuentros más grandes aún, así que tenemos un buen grupo de colaboración, sobre todo con los papás. Y bueno, y la parte de los jugadores de primera, y algún dirigente también, que siempre estamos a la vuelta tratando de solucionar las cosas. Es una jornada muy linda, ¿no? Los chicos juegan, se divierten, pasan una hermosa mañana, y después mediodía. Sí, sí, realmente sí, es muy lindo, porque bueno, en el rugby infantil, en el rugby hasta los 14 años no se computan, no es torneo, entonces lo único que hacen son encuentros, y tratan de ir mejorando encuentro a encuentro la calidad del juego. Bien, así que se espera todo el mundo para el sábado próximo. Sí, por supuesto, sobre todo los familiares que no los ven tan seguido acá en el club.